Frente a la creación de esta mesa, desde la coordinación de discapacidad se iniciará con la caracterización de personas con enfermedades huérfanas de la zona rural y urbana de Tuluá. Realmente considero que la historia de Tuluá hoy se parte en dos, indiscutiblemente un antes y un después para las personas con enfermedades huérfanas raras, ultra huérfanas u olvidadas de aquí del municipio de Tuluá. Esto era solamente un sueño cuando yo ingresé a la coordinación de discapacidad, que lo dije en diferentes medios, hoy es una realidad, es un sueño mío como cuidadora, como madre de uno de los niños con enfermedades huérfanas y que hoy esto sea posible realmente es un logro Tuluá, estamos construyendo ciudad. La mesa técnica de enfermedades huérfanas pretende garantizarle la protección de los derechos a todas esas personas que lo necesitan y que por años han sido invisibilizados, por años no hemos existido, por años hemos estado tras bambalinas luchando. Desde nuestra cotidianidad, día a día con EPS, con transporte, con el diario vivir y hoy le puedo decir a esas mamás que se han ido a encadenar a las EPS que no lo van a necesitar más. Hoy realmente la historia de Tuluá cambia en beneficio de la población con enfermedades huérfanas raras y poco frecuentes. En Tuluá se continuará con la caracterización de los pacientes y de sus patologías médicas para reconocer los números reales de los cuales cuenta Tuluá y cómo se puede apoyar desde las entidades públicas de la ciudad. Porque no solamente son cifras, es importante saber cuántas cifras son, pero también necesitamos saber qué rostros son, qué población tenemos, cuánta población tenemos. Las enfermedades huérfanas oscilan entre de uno en cinco mil habitantes y las enfermedades ultra huérfanas de uno en cada cien mil habitantes de acuerdo a la ley 1392 y de acuerdo a la resolución 5265 se codifican esas enfermedades huérfanas. Para darle proceso a esa codificación necesitamos identificar a la población. Vamos a diseñar el instrumento y lo vamos a empezar a hacer una prueba piloto aquí en el municipio, pero la idea es poder llegar hasta la zona rural, alta, media y plana y terminar aquí en Tuluá para que las personas no les toque desplazarse sino nosotros ir hasta allá y poder hacer el proceso de identificación o caracterización. En Tuluá a través de la Secretaría de Bienestar Social podrán encontrar con la asesoría y acompañamiento a las personas con alguna discapacidad y en especial de personas con enfermedades huérfanas. La mesa técnica tiene un sinnúmero de respaldos como es la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar Social que articulan acciones para poder lograr beneficiar a la población con enfermedades huérfanas. Y desde la coordinación de discapacidad siempre hemos tenido las puertas abiertas para hacer no solamente ese acompañamiento psicosocial y jurídico, sino ese apoyo en los diferentes procesos deportivos, psicoemocionales, laborales, académicos y más que invitados a que me llamen. Mi número siempre lo he compartido, para los que no lo tengan mi número es 314-758-7528, me escriben o me llaman que con todo el gusto estaremos dispuestos a atenderlos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.